Policías de Tizayuca y Hidalgo quisieron detener a un motociclista, pero en el intento fueron sorprendidos con un azulito, una bebida de tonalidad azul que se hace con vodka. La presidencia municipal informó que ya está investigando a estos dos agentes. No me está diciendo que por qué estoy detenido, no estoy en nada de eso, me dice que no sé qué, que no sé qué. Yo estoy checando mi moto, la llanta viene ponchada y aquí el caballero los toma como excusa. Voy sobre la calle, voy sobre la calle y el caballero me empieza a gritar idiota, este de aquí, este señor de aquí empieza a gritar idiota, no lo quiere aceptar. Vamos a tener problemas aquí, la llanta viene ponchada, yo vengo volteando para verla, aquí se ve ponchada. O si quiere le saco el aire para que veas que sí está ponchada, la llevamos con el talachero. Ya tú me vas a decir si está ponchada o no. Y me detienen y me dicen que para quién trabajo, que si para Marisol. Caballero, ¿cómo se llama usted? Te comenté hace un momento caballero. ¿Me lo puede volver a repartir? Te comenté hace un momento caballero. No me va a brindar su nombre, su identificación, siendo que él es de seguridad pública, es funcionario público, entonces no se quiere aquí presentar ni decir su nombre. ¿Usted caballero, cómo se llama? Francisco. ¿Francisco qué? Ya te dijo mi nombre. ¡Ah, ya también tú me lo dijiste! No me lo dijiste. Bueno, vamos con la placa de la camioneta. HG 56 9A 2. Miren nada más estos caballeros. ¿Qué procede? No sé qué sea. No dicen que es un azulito, que no sé qué. ¿Cómo ven los caballeros? ¿Cómo ven los caballeros? ¿Yo lo voy a probar? ¡No!